Los temas que en el día a día nos preocupan y mucho, son todos temas, lo económico, lo que está ocurriendo en el mundo, la situación que se está dando en algún caso puntual, como hablábamos recién con el economista, etc. Pero para muchos de nosotros, y permítame que a muchos de ustedes los voy a incorporar, el tema es este, la inseguridad. El tema es la inseguridad. El tema en Argentina es la inseguridad. Bueno, pero fijate que muchos no hablan del tema de inseguridad, obviamente que no hablan, no hablan del tema, lo dejan ahí. Y la verdad es que nos preocupa porque seguimos viviendo con miedo. Lo que yo no sé es qué pasa con los funcionarios, a qué le temen, por qué no accionan. Ejemplo, bueno, con Urbano Buenarense, por qué no hay prevención, por qué no hay controles, como se están llevando adelante ahora en la costa. Explíqueme por qué. Por qué no hay control, por qué no hay, a ver, un trabajo fuerte, con una orden fuerte en relación a aquellos que están en la calle. Porque el policía está en la calle, ¿para qué? Para cuidar a usted, a mí, a nosotros. Y la verdad es que tenemos hechos de inseguridad permanentemente. Cuando nosotros salimos con nuestros móviles a cualquier barrio del Conurbano Buenarense, ¿qué te dicen inmediatamente? Vos le ponés el micrófono a los vecinos y te dicen, no, acá no se puede vivir más. No, acá sí, de vez en cuando pasa el patrullero, pero acá no se puede vivir más. La verdad que no se puede vivir. ¿Por qué? Y ahí empiezan. Y te cuenta uno, y te cuenta el otro, y te cuenta el otro. Y te dice, fijate, tengo alarma, y tengo rejas. Y los chicos salen a determinada hora y hasta que no llegan a casa no puedo dormir, o mis padres, porque también está el tema de los adultos mayores. Entonces, explícame a qué le temen funcionarios de turno. ¿A qué le temen? ¿Por qué no accionan? No, pero, claro, yo sé que hay un tema ideológico, lo tengo claro, porque del otro lado me dirán, pará, vos viste que está toda esa corriente Zaffaroni-Boys, abolicionista, incluso dentro de la facultad de Derecho, está toda esa corriente. ¿Qué significa? A ver, señora, mire, dicen que aquel que delinque es alguien que no tuvo oportunidad como tiene su hijo, o como tuvo usted, entonces tiene que salir a delinquir. Entonces, bueno, hay que tratarlo y hay que entenderlo, y hay que... Ah, mirá qué bien. A ver, hay que entenderlo, muy bien. Hay que llevar adelante una tarea integral para que aquel que cae en la delincuencia se pueda recuperar, me parece muy bien. Que hay que mejorar las cárceles, me parece muy bien. Ahora, mientras tanto, muchachos, los rehenes somos nosotros. Los que estamos detrás de rejas somos los ciudadanos que encima tenés que ir a trabajar y encima tenés que pagar impuestos y encima te dicen, bueno, usted tiene que hacer esto y usted nos tiene que votar, y te vienen y besan al pibe en la frente, vengan y voten, no. Entonces, está toda esa corriente abolicionista, populista, clientelista, y del otro lado tenés a la mayoría de los argentinos, sí, dije mayoría, porque es así, de trabajo, que hace todo lo posible para estar ordenado en casa, que los pibes no se te vayan, que tu hijo, que a su vez tiene nenes chiquitos, que son tus nietos, no se vayan de la Argentina. Te pregunte a aquellos que se van del país o que toman la decisión y que se fue a algún familiar, a ver si es solo por un tema económico. Y se va a sorprender, porque muchos de ellos no es solo por un tema económico, es para vivir en paz. ¿Vieron a los chicos que recién nos mostraba Agustina Maya Mar de Plata? Que salían de bailar y salían... ¿Qué decían? La verdad que estamos tranquilos, salimos de la alegría. La verdad, me encantaría ver en el conurbano, en cada lugar de la Argentina, esas caras. La juventud que va, se divierte y que hace lo que corresponde y que dice, yo veo policías en cada rotonda. Che, ¿por qué hay tantos delincuentes? Bueno, por lo menos tenés el cuidado de que si alguien se corre de lo que corresponde, ahí tenés la ley que ordena, punto. Ah, vos sí que sos fachito, ¿eh? No, mirá, decime lo que quieras. Yo lo que te digo es que el orden es lo que hace crecer a un país, no tengas ninguna duda. En el desorden, en el descontrol, en la delincuencia, sube la cantidad de drogas, sube el alcohol, bueno, ahí que Dios te ayude, si encima no tenés orden. Yo insisto, ¿a qué le temen los funcionarios que no accionan? ¿Por qué no hay prevención? No lo entiendo, no puedo entender. ¿Cómo puede ser que ahora en la costa, no sé qué quieren mostrar en la costa, que después cuando vienen acá esos vecinos que van y tienen la opción y no tienen la misma protección que tienen allá, si es la misma provincia? ¿Por qué vos llegás a un balneario y tenés el control, el alcohol, a ver qué llevan en el baúl, a ver los bolsos, a ver por qué? Y en el conurbano no lo tenés. A ver, explíqueme por qué, ¿a qué le temen? ¿Tienen que ver los intendentes? Porque es la misma gobernación, tienen que ver los intendentes y ahí tenemos que ver partido por partido. Tienen que ver quienes manejan la seguridad y dicen, bueno, a ver, ahora vamos todos para allá y poneme, insisto con esto, vos vas a Pinamar y tenés más policías que pinos, llenos de caballos, patrulleros, motos, que van todos de negro con armas, que van, te están cuidando, la gente va tranquila, estamos cuidados, así todo algún delito se comete. ¿Vieron? Así todo te desvalijan alguna casa, pasó en Gésel en las últimas horas. Algo también en Mar del Plata. Entonces, muchachos, la verdad, menos temor y ustedes le tienen que temer a quien corresponda, a quienes, bueno, a quien va a delinquir, como cualquiera de las señoras que nos está mirando. Tienen miedo el delincuente, el delito, va a hacer las compras, voy a hacer las compras, ya vengo, bueno, cuidado mamá, cuidado papá, a ver los chicos, ahí vas. Es más, hay familias que a los pibes no los llevan más al supermercadito del barrio, por temor. Entonces va, no, dejá que voy yo, va a hacer las compras, boom, y vuelve a casa. Y créame que no estoy exagerando. En esto, en este tema tan delicado, no podés exagerar nada, en absoluto, porque es muy delicado. Ustedes vieron lo que pasó esta semana en un barrio cerrado, familias de la ciudad de Buenos Aires, se fueron a vivir a un barrio cerrado, bien controlado, con perímetro, con seguridad, con todo, todo lo que, y sin embargo, entraron cinco personas a su casa. ¿Escuchó bien? Cinco, encapuchados. Justo en la noche de tormenta, esta semana, una y pico de la madrugada, aparecieron mientras estaba la familia durmiendo. Matrimonio e hijas. Un desastre hicieron en esa casa, un desastre, los torturaron, torturaron a la señora, un desastre lo que hicieron. Querían plata, querían esto, dame, ah, sí, esto no alcanza, bueno, ahora vamos por las nenas. Hasta que el matrimonio dijo, basta, hasta acá llegamos, y se trenzaron, y los delincuentes terminaron escapando de la casa. Pero después quedaron dentro del barrio. En un barrio donde aparece la policía, y decían, sos vos o yo, no, esto no me corresponde. No, querido, todos, llamen a todos los que sea, vaya con el helicóptero, Bernie, ahí hay que usar el helicóptero. A ver dónde estaban los delincuentes. Está todo en investigación. La señora que ves acá, es la señora que fue golpeada, le arrancaron las uñas. Sí, sí, es así, le arrancaron las uñas. Hablaba con el esposo, con Maximiliano Ferrari, por radio, y dice, Eduardo, a ver, llegó un punto que dijimos, estamos muertos ya, así que nos trenzamos, hicimos un desastre. Los delincuentes estaban embarrados, porque parece que hicieron un pozo para pasar por debajo del alambrado, llovía, y era un desastre, fue un desastre, y golpes y mordeduras, hicimos lo que sea para salvar a las nenas. Claro, mamá, papá, leones, con uñas y dientes, nunca más literal, pobrecita. Y de esa manera, y se escaparon, pero ahí dentro, después, ¿sabe qué pasó dentro del barrio? Los vecinos estaban dentro de su casa armados, por miedo a que se metan en su casa. Ah, bueno, ¿y qué pasó con la seguridad del barrio? Mire, el barrio es el barrio, puertas hacia adentro es un tema. El problema es la calle, porque los delincuentes vinieron de afuera, y terminaron en la calle. ¿Y dónde está el control, el patrullaje, la ruta, patrulleros? ¿Dónde está? ¿Dónde está el control, la prevención? Ahí está el problema. Prevení, después es tarde, esta familia está viva, porque Dios quiso. ¿Entendés? En otros casos, si querés, el caso de este chico de 22 años, en Pilar, Kevin, ahí el problema, Bob Bryan, ahí el problema fue complejo, porque salieron del boliche. Ah, sí, se empezaron a pelear con un ladrillo, se murió el chiquito, el muchacho de 22 años, un chico. ¿Había presencia policial? No. ¿Había presencia policial? No. Ah, pero cámaras, sí, no, las cámaras, mirá, las cámaras, porque están todos con las cámaras, las cámaras son un fenómeno, me encantan, pero ¿sabés qué tengo que tener en las cámaras? Una pantalla donde yo vea y esté gente monitoreando a ver qué pasa en cada lugar donde están ubicadas las cámaras. Y en caso de ocurrir algo estar en el momento ahí lo más rápido posible para poder desactivar ese momento con los delincuentes actuando. Si no, ¿de qué sirven las cámaras? ¿Para ver después lo que ocurrió? Eso no sirve para nada. Bueno, hay algunas zonas que monitorean, está bien, muy bien, algunas zonas sí, la mayoría no, lamentablemente. por eso funcionarios ¿a qué le temen? Vayan a fondo, salvo que ideológicamente no quieran actuar. Que sospecho que en muchos casos eso es lo que ocurre. Vuelvo a esas teorías que tienen que ver con ideologías que dicen no, el delincuente hay que darle oportunidad, bueno, y acá estamos entonces, lamentablemente, funcionarios a que le temen. Bueno, ¿vamos a la mesa? ¿Vamos? Bueno, ahí está. Está Rodrigo Porto, a ver, ¿dónde está Rodrigo?